Vamos al tema. Abinader atribuye recientes apagones al calor y la alta demanda de energía eléctrica. Magnífico. El presidente Luis Abinader informó que los recientes apagones que se han producido en diferentes sectores se deben a que la demanda de energía eléctrica ha aumentado significativamente debido a la ola de calor que afecta al país. Es lo que pasa todos los años por el tema del calor. No ha habido una inversión en las redes eléctricas. Estos transformadores en los circuitos se sobrecalientan con el calor. Hay mucha más demanda y no hay la capacidad instalada, explicó el mandatario. Al encabezar la semanal con la prensa, Abinader señaló que han invertido millones de dólares en la compra de transformadores que ayudarán a aumentar la capacidad de los circuitos. El mismo señaló que una gran parte de estos serán incluidos en el sistema eléctrico a mediados de agosto y que será a partir de esa fecha donde comenzarán a mitigar esos efectos. El mandatario aprovechó la ocasión para indicar que estos apagones no son producidos por falta de generación eléctrica. Esa es la información, ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la explicación del presidente Abinader sobre los apagones recientes? ¿Cree que el calor y la alta demanda de energía son razones suficientes? Ahí está la pregunta, ganó el feedback, 829-451-3381, vía de comunicación. Allí vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Que repito, ¿qué opina usted sobre la explicación del presidente Abinader acerca de los recientes apagones que son producto del calor y la alta demanda de energía y que son razones suficientes para ello? Bien, continuamos. Buenos días, Yenia. Buenos días, Nayi. Buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Adelante con el tema. Ah, ¿me toca a mí? Sí, señor. Ya. Qué difícil me la pusiste. Miren, señores, miren. Miren, el presidente comunica muy bien. El presidente, él como persona, cae bien y habla bien. Y yo creo que él podía decir otra cosa o quedarse callado, obviar el tema, lo que sea, y no decir eso. Cuando venía de camino para acá, de la casa hacia casa Telenor, yo decía, caramba, es cierto, se comprueba que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. No por el momento de la elección, porque yo no puedo decir que fue una mala elección el presidente Luis Abinader, sino en lo que se convierten cuando ven la estupidez del pueblo o de una gran parte del pueblo. El presidente, que quizá en otra ocasión no hubiese sido capaz de decir eso, ya él conoce la sociología dominicana y él sabe cómo se comporta, cómo piensa el pueblo. Y entonces hacen ese tipo de cosas y dicen ese tipo de cosas. Lo hizo Balaguer, lo hacía Hipólito constantemente, lo llegó a hacer Lionel, lo hacía Danilo, y ahora lo estamos viendo en el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Ya el presidente entiende que todo lo que él diga es palabra de rey y hay que creerla sí o sí. Entonces, por eso digo, es verdad, señores, que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Ya estamos perdiendo a Luis Abinader, se está convirtiendo en un demagogo más, porque eso de la calor no debió decirlo. Usted puede decir, mire, salió Punta Catalina por falta de mantenimiento, iba a durar 40 días y tenemos un problemita ahí. Ya, con eso era suficiente. La gente se lo va a creer, porque ciertamente está saliendo la principal planta de producción energética del país. Sale una de ellas y obviamente tiene que haber apagones. La situación no va a ser la misma, pero decir que el calor es lo que pasa todos los años. Miren, en el año 2020, todo el mundo recuerda la pandemia. Aquí estaba todo el mundo en su casa y la mayoría de la gente tenía su aire prendido todo el tiempo porque el calor era insoportable y no podíamos salir a ningún lado. Y la gente con el televisor prendido. Bueno. Los muchachos en la casa. No, no, eso era terrible, 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 terrible. La pandemia, por suerte, nos quedamos locos. Y resulta, sí, alguno. Y resulta que no se iba la luz. La energía eléctrica no se iba. ¿Por qué? Porque entró Punta Catalina. Entonces, si tú tienes una producción, no me diga a mí que el cable, pues son de mantequilla los cables. No, 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 señora, miren. Y por eso es que nosotros tenemos que subir de nivel a nivel educativo como país para que no nos dejemos engañar de esta manera. Presidente, usted comunica muy bien. Cosas así no se dicen. Pero claro, como él sabe que la mayoría de los periodistas y de los memeros y de influencers están comprados por el gobierno cobrando buenos sueldos y cobrando muchas botellas. Periodistas, productores de televisión, medios nacionales, cobrando mucho dinero. Lo que él diga se lo van a celebrar. Yo veía hoy, déjame ver el comportamiento mediático de la República Dominicana. Ahí estaba todo el mundo justificándolo. No vamos para ningún lado. Qué pena, qué pena que estemos cayendo en eso, presidente. Ya el cierro. ¿Sabes lo que dijo el director del MIBEV, del Instituto de la Vivienda? Que tienen la ciudad sanitaria de Eduardo Luis Aibar paralizada. ¿Por qué? Y él dice que es un problema de la gestión pasada. Señores, vamos a escuchar a Francis. Adelante. Bueno. Después que nosotros hemos sido testigos de sección, de la, bueno, de sección, no. Testigos y víctimas del sistema eléctrico dominicano. Yo quiero solamente recordarle que este sistema que ha ido avanzando, porque no es lo mismo cuando Balaguer o cuando Amilka fue, Amilka fue en una ocasión, creo, director de la CDEEE, Amado. Amilka Romero fue de la CDEEE una vez, en los años de Balaguer. Estuvo ahí, sí. Y a la fecha, se tenía información que todavía había quienes cobraban de ese sistema comisiones. Pero no del Estado, sino de las mismas empresas que se engramparon. Y ese mismo sistema es el que hemos ido transformando, incluyendo aquellas que están apagadas y todavía le sacaban el jugo a los dominicanos. El pacto secreto, o el pacto eléctrico, debía de limpiar todas esas escorias. Y a la vez, como pacto, el distribuidor, el dueño de planta, se comprometía a modificar y a eficientizar el sistema. Pero me extraña ahora que el propio presidente establece que estaría haciendo unas inversiones, que en agosto tendríamos un poquito de mitigación de este problema, producto de la carga energética. Lo que decía ayer Jan, tiene un tanto de sentido, porque creo que allí, en el momento de la pandemia, un tanto nomás, de sentido en el que se ponía en marcha a Punta Catalina y que demostraba que estábamos a la máxima capacidad, hospitales, hoteles, algunos cerrados, otros que estaban siendo como clínicas de COVID, porque eso pasó también, se convirtieron en clínicas de COVID, hoteles de la zona del este, y Puerto Plata creo también. Es decir, que estábamos en la máxima demanda de energía, porque fíjate una cosa, yo te pongo el ejemplo. Yo sé, si salimos de la casa, todo apagado. Nos vamos a trabajar, todo apagado. Claro. Y nos juntamos la mayoría en un solo sitio. Por ejemplo, aquí tiene que haber en Telenor, más de 400 personas, ponle 300, y estamos utilizando prácticamente un mismo servicio, independientemente de que haya un aire central. Pero diferente, si esas 300 personas se van a la casa, y cada quien prende su aire, su abanico. Entonces, hay un poquito de todo en las palabras del presidente. Demanda y deficiencia. Ligado a eso, me viene a la mente, entonces, ¿qué hicimos con el pacto eléctrico? ¿Qué estamos esperando con el pacto eléctrico? Que a la vez, como funcionarios independientes de este, de Sures, de Vaina, cada uno tiene su forma de sacarle del bolsillo un poquito más de la tajada del servicio que brindan. Y eso, presidente, son de las cosas que a veces no puedo admitir o aceptarle en un momento en que se ha debido de tener claro que el pacto eléctrico iba a producir la liberación y la eficientización de un servicio y no así el aumento de la carga familiar. Adelante, Adelante. Porque nadie nos devuelve con los apagones que debiéramos. Así es. Adelante. Miren, realmente. Dice la ley que tiene que devolverle el servicio en los prestados. Lamentablemente, escuchar decir al presidente en este espacio que ha creado para tener más cercanía con los medios y los periodistas y comunicadores en la semanal, que esta falta de energía eléctrica esta falta de electricidad es debido a la ola de calor y a la demanda del consumo que hay. Y la falta de capacidad. La mayoría, tal como decía Franci, la mayoría de la gente sale de su casa a trabajar, dejando a nadie o quizás muy pocas personas en la casa, lo que implica un consumo menor. Señor, si hay un aumento quizás eléctrico, debe ser en las horas de la noche, cuando uno se dispone a dormir, que es cuando enciende los áreas acondicionados, donde hay, porque hay casas donde no tienen aire acondicionado. Entonces, aparte de esto, habla de una reforma a lo que es la electricidad, lo que es el servicio electrónico, digo, eléctrico del país. Pero, señor presidente, tenemos millones invertidos en sector privado en paneles solares, lo que implica una carga menos eléctrica al sistema público y a la producción de las diferentes plantas. Entonces, eso hace una diferencia significativa en lo que es el consumo eléctrico. Pero, aparte de eso, no solamente a nivel privado en empresas, sino también residenciales. Hay complejos residenciales completos que tienen paneles solares para cada uno de esos edificios y esos apartamentos que ahí están. Y súmele a eso las casas que también se han desvinculado y que están generando su propia electricidad. Entonces, no es un asunto de calor, porque calor hay siempre en esta isla caribeña. Siempre. Aquí no hay un día de frío, aunque a veces uno se abrigue, pero realmente aquí no hay frío. Entonces, esto no es por la calor. Ahora, es para justificar, sí, que cada cierto tiempo, desde que entra el verano, la temporada ciclónica, que aumenta al calor, aumenta al doble, al triple, es la energía eléctrica, esa factura que nos llega. En mi casa, por ejemplo, este mes pasado, la energía llegó, a veces, lo normal es que esté entre 5, 5 mil y algo de peso. Pero ahora llegó casi de 12. Entonces, justifíquenme, justifíquenme, me bebí la electricidad, tendría que ser, nos la tomamos todo allá en la casa. En el seguro estoy vendiendo fría y tengo dos, tres fríces, un cuarto congelado ahí para que me llegue el doble. Entonces, un aire acondicionado que se programan precisamente para evitar, entre comillas, tres comillas, para evitar este consumo y sin embargo, gratuitamente, nos llega el doble. Yo dije, cuando me llegó ese recibo, cuando me llegó... A partir de ahora, la justificación del calor, la de norte, la de sur y la de vaina, incrementan para... Porque lo justifica por el calor. Ya lo justificaron. Ya lo justificaron. Y lo justificó el mandatario. No se lo admito. Ahí hace Luis Abinader que nos pongamos al lado de la oposición. No. Porque este es el pueblo. Y no sobre todo, sino ahí sale el presidente. No, no, porque la gente va a entender que cuando uno critica una acción del gobierno... No, pero no hay que ponerse del lado de la oposición ni de nadie. Hay que ponerse de la justicia. Somos el pueblo. Es lo justo. Somos el pueblo. Es lo justo. Entonces, yo decía, cuando vi la factura del mes que pasó, reciente, yo decía, ah, pero tú un sueldo. O menos de un... Dependiendo. Bueno, pero un sueldo son casi 12 mil pesos. Hay mucha gente que no cobran 12 mil pesos al mes aquí en este país. Y entonces, que te llega una factura, ¿cómo? Explíquenmelo. Yo quisiera que se sienten conmigo y me lo expliquen. No te lo van a explicar nada. Pero, independientemente de eso, en sus palabras, señor presidente, se vio y se evidenció lo que usted dijo cuando se juramentó en el primer, en su primer periodo, que usted era un presidente empresario, justificando el consumo eléctrico con un calor que siempre ha existido y existirá. Bien. Y que continuará subiendo los niveles de calor en esta República Dominicana. Yo no sé... Gracias, Nayi. Mire, yo no sé por qué ustedes se sorprenden. Porque el presidente de la República, en este cuatrenio, que está casi finalizando, ha demostrado que es un demagogo. Todo el tiempo lo ha sido. Todo el tiempo su posición ha sido demagógica. Ha sido un mentiroso, ha dicho muchas verdades a media y algunas mentiras que ha querido justificar. Como esta, por ejemplo. O sea, eso no es extraño. No hay que desgarrarse la vestidura porque Luis Abinadera haya dicho lo que dijo. Porque realmente ese es su estilo. Realmente esa es su forma. Es definitivamente justificando lo injustificable. No, incluso hasta de mal gusto es no por el contenido exacto de la frase, sino por el hecho de que eso lo han dicho muchísimo. Incluso Morrison lo dijo los otros días. Ya es una frase manida. O sea, que debió ser un poco más creativo. Más cuidadoso. Haber dicho algo mejor. Tú me entiendes. Los muchachos jugando los juegos esos de computadora son los que consumen más electricidad en la casa. Los padres no los atienden y entonces por eso se está yendo la luz. Algo así. Algo que impactara. Pero ni siquiera para eso tuvo la suficiente resiedumbre Luis Rodolfo Abinader Corona para justificar lo injustificable. Qué lamentable un presidente en esa condición y que encima de eso ni siquiera creativo sea para decir una mentira bien dicha. Sencillamente. No digo más. La verdad es que estamos asistiendo a... ¿Eh? Y miren... Dice aquí uno de los muchachos ¿Cómo fue? Miren, ustedes observan que de haber sido otro presidente en otro contexto hoy estarían los memes habidos y por haber a diestra y siniestra son nueve mil millones regalos pero son exactamente nueve mil millones en publicidad eso por un lado eso por un lado amado los nueve mil millones son en publicidad pero y los cientos de millones de pesos que se están pagando aquí el gente de los medios de comunicación solamente para controlar los contenidos. Hoy en la mañana justamente yo reflexionaba sobre ese aspecto de la inversión que se hace en publicidad de nueve mil y tantos millones que puede llegar en campaña a once mil o más entonces la justicia que es un órgano del estado del 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 país con una carga operativa y entre otras con ciertas acciones gratuitas que tiene que cargar con los problemas y conflictos de todo el país clama que el poder político el poder ejecutivo cumpla con la ley de presupuesto y le asigne realmente lo que le corresponde al poder judicial el poder judicial un poder del estado que debe operar independientemente de las vainas políticas la judicatura clama entonces fíjate todos estos problemas con este caso de que tú planteas de la carga que tiene por publicidad solamente por publicidad pero eso eso es una arista entonces nosotros apelamos a apoyar al poder judicial sin trabajar ahí es que dura la cosa al poder judicial en el reclamo justo de que el poder político no intervenga en lo que la ley indica porque tú sabes que como presidente se tiene el poder ejecutivo se plantea cada año un presupuesto acorde a su visión de inversión mira lo que pasa lo que pasa con nosotros y la la inversión del es que bueno el gasto no es una inversión bueno vamos a hablar de inversión en el gasto pero básicamente que aquí hay poca poco honor aquí hay poca esa condición que tiene la gente de ser respetable de ser responsable lo que pasa es que se han invertido los valores muchos 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 caraduras que por dinero hacen las cosas y entienden que lo más importante es el dinero decía mi abuela poderoso caballero es un dinero y hoy se está dando mucho eso y esa es la razón por la que mucha gente acepta dádivas acepta nombramientos acepta acepta cosas que no las necesita incluso a veces pero las acepta porque aquí es bueno que te den este es un país del dame lo mío y la gente te dice eso es como que allá en su filosofía cuando en su cerebro en su cerebro allá allá lejísimo en un puntito él dice él me tiene que dar algo porque eso me corresponde a mí pero porque te corresponde dame lo mío o sea o dame para miren este detalle cómo fue Francia espérate discúlpame cómo fue que tú dijiste vamos a hacer algo por el país sí qué hay para mí adelante ¿cuántas veces la he escuchado este maldado miren este detalle un amigo mi amigo de Tenares y lo estoy citando a él pero luego vengo para San Francisco después no se pongan bravitos miren mi amigo Elías Polanco que cobra una tremenda botella en el Ministerio de Educación en la Ley de Comunicaciones cobra 120 mil pesos mensuales cuando usted lo multiplica eso por 13 porque qué pasa 13 oye oye 13 porque recuerden recuerden que está buscando algo viejo no, no, no yo estoy hablando de datos reales 6 millones 240 mil en 4 años son nada más y nada menos 6 millones 240 mil pesos que no trabajó pero no solamente es él hay decenas de gente nombrado cobrando y yo pagando la lucarísima y él trabaja en qué área cuál es el área de comunicación pero él es periodista periodista de qué pregunto yo yo no lo conozco pero debe responderlo el colegio de periodistas lo que yo te digo es a mí me molesta a mí me molesta ¿cómo que se llama el director del presidente del colegio de periodistas? Francia vamos a invitarlo aquí al programa para que hablemos de eso de los periodistas que están cobrando botellas y todo eso también porque tenemos que ser si vamos a agarrar el toro por los cuernos tenemos que agarrar realmente el toro por los cuernos y vamos a decir las cosas como son pongan el corto para que la gente vea porque es que es molesto que estamos es molesto que estamos es que eso da pique ver cómo el dinero del estado lo están tirando en un grupo de gente que no le están aportando absolutamente nada a este país mientras que los policías municipales se pasan un día entero aguantando sol ganando dos o tres pesos no señores no este país tenemos que enderezarlo yo vivo hoy harto porque pago mis impuestos porque trabajo de sol a sol y viendo cómo me quieren aumentar impuestos y cómo tengo que pagar una lucarísima que no llega y también aguantar que a la gente se le esté dando dinero el gobierno tiene que sincerar el gasto oye pero así no si no la reforma va a ser un desastre y pudiera provocar una gran protesta miren ustedes que están recuerden que la nómina la nómina es pública y de una vez lo ubicamos a todos acá y lo podemos presentar y lo podemos presentar porque eso es público y les recuerdo que hacer eso es robarle al estado que lo mismo que decir es robarme a mí